bendiciones mis amados vamos en esta hora a ensayar este himno acá en la posición de la mayor colocando el transportador en el traste número 3 y 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 bueno ahora lo hacemos un poco más lento y 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 hacemos un trino y 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 esta posición y dedo índice tercera cuerda dedo medio cuarta cuerda dedo anular primera cuerda dedo meñique segunda cuerda Iniciamos con el himno Mi7 Aquí hacemos un La7 Hacemos esto Otra vez Morir Vuelve Música 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 Aquí hacemos un Re menor Música Luego hacemos un Sol Mayor Música Luego hacemos Do Mayor Música Volvemos a Mi7 Música Hacemos esta posición Y volvemos Música 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 Bueno, ese es todo el himno Vamos finalizando Música 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 Gracias por ver el video.